Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dóete en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Scorpio, cariño. ¿Cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Scorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Catea. No. Tatea. Vamos a recargar de buena energía. Muy bien, cariño. Mi querido escorpio, he visto muchas aves, muchos insectos también. No sé si a lo mejor de repente hay algo que te está perturbando la mente, algo que te inquieta, que te incomoda, mi querido escorpio. O de repente te gustaría saber qué es lo que está pensando una persona en concreto. Puede ser una persona que está lejos, como también una persona con la cual tú coincides constantemente. A veces sientes, a veces tienes esa percepción, mi querido escorpio, como que esta persona parece que quisiera reclamarte algo, o posiblemente puede ser que te mira de una forma enojado, enojada. Es como que tú coincides con alguien y tú sientes que este personaje, sea hombre, sea mujer, quiere reclamarte algo. O tú tienes esa percepción, mi querido escorpio. Para muchos de ustedes, mi querido escorpio, también te preguntas que si quizás a ellos o a ellas ya se lo ha pasado lo que es el enfado. Porque siento que muchos de ustedes posiblemente no tienen contacto, comunicación cero, y te preguntas si ya se lo ha pasado el enfado. También puede ser una lectura espejo que quizás ellos se preguntan si a ti se te ha pasado lo que es el enfado, mi querido escorpio. Te preguntas esto. Muy bien, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir. Carta guía, carta consejo. El tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido escorpio. Me sale la carta del cuatro de oros. Siento, escorpio, que muchos de ustedes posiblemente este malentendido o que tú de repente lo sientes que parece como que tú lo debieras algo, escorpio, está relacionado por la parte económica y también lo que es por dinero. A lo mejor de repente tú con esta persona tienes discusiones por dinero. Puede ser lo que es en el trabajo, en el proyecto o están teniendo algún tipo de trámite legal o tú piensas que esta persona está contigo por dinero. Porque tenemos la carta del cuatro de oros, mi querido escorpio. No sé por qué siento, cariño, que ha habido como un reclamo. Un reclamo. O tú estás en un proceso legal con esta persona. Si a lo mejor de repente, yo qué sé, se están divorciando y estás pidiendo lo que te corresponde por derecho, cariño, siento que el problema está relacionado por el dinero. O esta persona te tiene una deuda o esta persona, escorpio, te tiene envidia. Porque me sale la carta del cuatro de oros. Como que le pesa gastar ese dinero. Como que le pesa posiblemente tener que devolverte algo. O tú conoces a una persona muy especial que está teniendo problemas con la parte económica. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quiere decir lo que es el tarot de la niu? El tarot de la niu, mi querido escorpio. Vamos a ver. Me sale la carta del dos de bastos, corazón. Muchos de ustedes, mi querido escorpio, también están lo que es en oración. No sé si a lo mejor de repente, últimamente estás visitando lo que es un camposanto, estás visitando quizás lo que es una iglesia, o estás pidiendo a tus santos, a un familiar que te apoye. ¿Por qué? Un familiar que ya no está en este plano terrenal. Porque si te das cuenta, mi querido escorpio, aquí hay una cruz y hay dos ángeles que están pidiendo, como se dice, un milagro o el perdón. Escorpio. Siento, corazón, que muchos de ustedes, posiblemente me dice, Richard, me siento un poco cansado, me siento como que quiero tirar lo que es la toalla, estoy pidiendo una señal, estoy pidiendo lo que es un milagro. A ver cómo termina esta situación. Pero muchos de ustedes, cariño, como que me dice Richard, no me escuchan, no me escuchan, me siento solo, me siento sola en este problema, escorpio. Pero tú estás en oración. Muchos de ustedes están pidiendo un respiro, cariño. Un respiro. Vamos a ver qué más me dice en el tarot. Escorpio, 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 cariño. Vamos a ver qué más me dice en el tarot, escorpio. Me sale lo que es la carta del emperador, que puede estar representado con un tauro. La carta del rey de espadas, cariño. Y cierras con la carta de las de copas. Uno de vosotros dos, puede ser tú o puede ser la otra persona, se porta con un carácter muy fuerte o no quiere entender la situación de ese problema. Siento, mi querido escorpio, que a ti la manera como se comporta esta persona o la forma como te trata esta persona, mi querido escorpio, a ti te incomoda, a ti te molesta, a ti te deprime. Pero lo amas, lo quieres, lo respetas a esta persona. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor en estos momentos no te pones de acuerdo con tus padres, no te pones de acuerdo con tus hijos, no te pones de acuerdo en tu familia. Y a ti te sabe mal que ellos simplemente actúen todo lo que es atacar, atacar, atacar y atacar. Como que aquí los buenos son ellos y las personas malas son ustedes, mi querido escorpio. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, escorpio, aquí me sale el emperador. Una persona de carácter fuerte, una persona decidida, decidido, una persona que impone su ley. Impone su ley. Dice, esto es negro y se queda negro. Y aquí, corazón, aquí hay un personaje que se lamenta. Aquí hay un personaje que está deprimido, deprimida por el carácter de ellos. A lo mejor me dice Richard, estoy saliendo con una persona o la pareja, la persona de interés, ha cambiado su carácter. Está raro, está, todo lo incomoda, todo lo apesta, escorpio. Todo lo apesta, corazón. Pero aún así, escorpio, tú sigues amando a esta persona. Para ti esta persona es especial, cariño. Quizá de repente por eso, es lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo, muchas aves, muchas mariposas, muchos insectos, como que te estás comiendo la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta persona me trata así? ¿Por qué las cosas están saliendo así? ¿Qué está pasando? Tú estás pidiendo, como se dice, una tregua. Estás pidiendo un milagro. Estás pidiendo un paréntesis para descansar, para poner todo lo que es en orden. Pero me dice Richard, no me llega esa tregua, no me llega ese paréntesis. Esta situación me está agobiando. Esta situación me está poniendo nervioso, nerviosa. También puede ser en trámites legales. Quizás hay algo que te pone nervioso, nerviosa, pero para la mayoría te llama la atención el cambio de la persona de tu interés. Vuelvo a decir, no todo tiene que ser amor de pareja. Puedes ser amigos, puedes ser familia, pueden ser padres, una persona especial. Puede ser tu pareja también. Vamos a ver, corazón, qué arcángel te acompaña en esta semana. ¿Qué consejo te quiere dar este arcángel en esta semana? Es muy importante, ¿vale? Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Scorpio. Escucha. Victoria. El arcángel San Dalfón. Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. ¿Qué te había dicho, corazón? Aquí está. Que muchos de ustedes están en oración. Muchos de ustedes, Scorpio, están pidiendo, como se dice, el milagro, la tregua. Y mira lo que te dice el arcángel San Dalfón. Tus plegarias han sido escuchadas. Muy pronto se soluciona o vas a recibir lo que es una señal, mi querido Scorpio. Verás que todo se normaliza, cariño. Lo que sí yo quiero preguntar, te voy a dar iniciales primero, ¿por qué esta persona tiene esos cambios de humor? ¿Qué está pasando? Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Scorpio. Vamos a ver iniciales, corazón. A ver. La letra E. La letra Z. La letra G. La letra Y. Y cierras con la letra D. Cariño. Vamos a ver por qué esta persona está cambiando su carácter. ¿Por qué esta persona se porta así? ¿Por qué te hace sentir mal? Porque a lo mejor, quizás tú me dices, Richard, antes todo marchaba bien. Antes todo era paz, era armonía. Pero de la noche a la mañana, o hace una temporada, este hombre, esta mujer, su carácter ha cambiado. Y no entiendes por qué. Vamos a ver. Que Dios, universo, me ayude. ¿Por qué? ¿Por qué el carácter de esa persona ha cambiado? Salió una carta. Me sale la carta del emperador. Me vuelve a salir la primera carta que salió de Tauro, cariño. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Tauro. Las personas de Capricornio son muy tercos. Son muy tercas, cariño. No están en la razón, pero ellos se cierran. Se creen a veces, inclusive, su propia historia, su propia fantasía, su propia mentira. No vaya a ser que tú estés lidiando con un Capricornio, y entonces ahí está el problema. El punto. La carta del emperador, cariño, en estos momentos, las energías, como que todo lo apesta, como vamos a suponer que está pasando Mercurio por su planeta. Yo no soy astrólogo, ¿vale? Soy tarotista. Pero esta persona, cariño, hay algo que lo inquieta. Está pensativo. Porque si te das cuenta, me sale Tauro, está pensativo. Pero vamos a ver qué. ¿Qué es lo que tiene en su cabeza? Hay algo en su cabeza, cariño. Vamos a ver qué es lo que tiene en su cabeza. La carta de los amantes. Pues, mi querido Scorpio, la carta de los amantes representa lo que es a Géminis, representa comunicación, representa creatividad, representa ser algo diferente a lo que estaba acostumbrado o acostumbrada. O esta persona ha retomado contacto con alguien o está teniendo contacto con alguien. Tú tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido Scorpio, cariño. O esta persona, corazón, puede ser que quiera hacer otra vida. A lo mejor se ha dado cuenta de que contigo no es feliz. A lo mejor se ha dado cuenta que tiene que conocer más mundo. Pero está aburrido. Está aburrida, Scorpio. Para muchos de ustedes, esta persona, como dicen en mi lindo Perú, mi querido Scorpio, está con la cabeza caliente. Caliente, corazón. Siento que está aburrido o aburrida, mi querido Scorpio. Siento esto, ¿vale? Y está relacionado con las relaciones, cariño. Las relaciones. Porque me sale la carta de los amantes y la carta del emperador. Su cabeza está en otro lado, cariño. No está contigo. Su cabeza está en otro lado. Uno más. Vamos a ver. ¿Ves, corazón? La carta del cuatro de copas. Por más que tú de repente intentas estar en armonía con él o con ella, por más que a lo mejor lo dices, mira, ¿por qué no salimos a pasear? No vamos a un restaurante, una discoteca. Como que tú siempre quieres sacar lo bueno de la relación. Pero esta persona sigue distraído. Sigue distraída, Scorpio. No quiere entender. Su cabeza está en otro lado, cariño. Que no te sorprenda que está con la cabeza caliente. Que no te sorprenda que hay una persona que está ahí detrás. Por eso que este personaje, cariño, todo lo apesta. Todo lo apesta, mi querido Scorpio. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir. Las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver, Scorpio, qué me quieren decir las cartas de las manifestaciones. Dice, céntrate solo en la prosperidad. El universo tiene de todo para ti. Tu trabajo no es descubrir cómo. El dinero llegará a tu vida. Tu trabajo es pedir. Creer que ya lo has recibido y sentirte feliz ahora. Deja al universo los detalles sobre cómo lo traerá a tu vida. Vale. ¿Te pasa, mi querido Scorpio, que cuando uno tiene problemas económicos, te envuelves en la energía de la nada, te deprimes, y no quieres de repente ni trabajar, o simplemente se te acumulan las deudas? Cariño, es porque tú estás vibrando mal. Si tienes un problema relacionado con la parte económica, trata de estar tranquilo, tranquila. Busca soluciones. Porque lamentándote, cariño, no vas a lograr nada. Richard, pero es que, ¿cómo hago? No tengo dinero. ¿Quién me empresta? Tú visualiza. Tú visualiza que el dinero llega a tu vida. Tú visualiza que te viene un trabajo. Tú visualiza que vas a poder resolver esta situación. Pero si tú todo lo ves negativo, Scorpio, al final, todo se bloquea. El universo te da lo que tú estás llamando en ese momento, lo que tú estás atrayendo en ese momento, mi querido Scorpio. Trata de estar tranquilo. Lo que yo te recomiendo, cariño, pide a tus arcángeles, a tus ángeles, que por favor, hagan la magia para que te llegue lo que es dinero, para que te llegue lo que es abundancia. Porque muchos de ustedes tienen problemas económicos. Vamos a ver, corazón, encomiéndate al arcángel. Tú, tú, tú. Yo te lo había dicho. Aquí está. Tú, vamos a ver. Ya lo he perdido. ¿Qué arcángel te había encomendado? Creo que era Saldonfón, ¿no? Vale. Vamos a ver. Tú, tú, tú. No es que le he mezclado ya. Vamos a ver. Las características, mi querido Scorpio. Pero encomiéndate. Aquí está. Sí, Sandalfón. Encomiéndate al arcángel Sandalfón, cariño. Victoria. Aquí lo tenía, cariño. Vamos a ver. Las características, mi querido Scorpio. Vamos a ver, corazón. Y signo. Te voy a entregar, ¿vale? Para muchos de ustedes, posiblemente están lidiando con personas de elemento o aire, una persona con la cual no hay contacto, comunicación cero, es alto o alta, piel trigueña, o está muy bronceado o bronceada. Mujeres, cabello largo, puede ser que ustedes están viviendo lo que es en una isla, pero esta persona, cariño, a pesar que quizás no te responden ni tus mensajes, o simplemente no hay contacto, ellos te piensan. ¿Por qué? Porque encima de su cabeza hay muchos cuervos, simplemente corazón, que posiblemente puede ser que tenga algún tipo de resentimiento. La carta del mago. Para muchos de ustedes, están lidiando con un Aries. Me dicen, esta persona puede ser que tenga tatuajes, físicamente está muy bien, cabello largo, negro o castaño, es una persona muy inteligente, quizás ustedes trabajan juntos, o puede ser tu jefe o tu jefa. Una persona también que cree mucho lo que es en la parte espiritual, o a lo mejor de repente tú también ya lo sabes esto. Este personaje, cariño, también puede ser que ustedes coincidan lo que es en un gimnasio. La carta del loco. Hay una persona, mi querido Scorpio, que posiblemente te, te incentiva para que tú tomes decisiones precipitadas, o estás lidiando con una persona que quizás le falta un poco de madurez. Es como que quiere que tú renuncies a todo, quieres que tú tomes decisiones, decisiones cuando tú te das cuenta que de esa manera no vas a llegar a nada. Esta persona puede ser lo que es un libra, piel blanca, cabello negro, largo, es una persona que piensa más en él o en ella, mi querido Scorpio. Ten cuidado. Ten cuidado porque la carta del loco, cariño, actúa por impulso, y no mide las consecuencias. Besitos, Scorpio. Gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto. Hasta la vista y se feliz. Bendiciones.